La biblioteca es un servicio de apoyo a vuestro aprendizaje. Os atendemos de forma presencial desde los mostradores de las nueve divisiones que se encuentran en las diferentes facultades y escuelas de la Universidad de Cantabria. Caminos, Ciencias, Derechos y Económicas, Interfacultativo, Industriales, Medicina, Minas, Náutica y Paraninfo. Podéis acceder libremente a cualquiera de ellas, pero para algunos servicios necesitáis la Tui y la cuenta de usuario UC. En las bibliotecas os ofrecemos puestos de estudio individuales con acceso a Wi-Fi y enchufes y zonas con diferente nivel de ruido. Estaciones de trabajo con acceso al portal de software corticada, aula virtual o cimática, contenidos digitales de la book, etc. Reprografía, impresoras, fotocopiadoras y escáneres que se utilizan cargando el servicio SIUK a través de una tarjeta bancaria. Préstamo de portátiles para usar en el campus. Salas de estudio en grupo para preparar trabajos, mantener reuniones, comentar ejercicios con otros estudiantes que se reservan online desde la web de la book. Materiales de trabajo, herramientas auxiliares para el estudio, como calculadoras, cargadores de móvil, ratones, auriculares. También os mantenemos informados a través de nuestra web, donde publicamos noticias, horarios y desde donde podéis acceder a servicios, recursos, buscar en nuestras colecciones y resolver dudas. Por último, las redes sociales completan nuestra atención en línea. Contamos tanto con colecciones impresas como digitales, cuyo contenido se localiza a través del buscador único. Se puede acceder a la bibliografía recomendada por los profesores para cada titulación y asignatura desde el catálogo. Mediante la TUI podéis llevaros hasta 10 obras en préstamo. Estos préstamos podéis gestionarlos vosotros mismos desde mis préstamos. El acceso a los contenidos desde fuera del campus se hace previa a identificación. Colaboramos en vuestra formación mediante cursos y materiales que tienen por objeto mejorar vuestras competencias en el uso de la información científica. Guías y tutoriales online desde la página de inicio de nuestra web. Ayudas para la autoformación en información científica y sobre el uso de la biblioteca. Curso competencias digitales de dos créditos opcionales por actividades universitarias pensado para mejorar la capacidad de aplicar las tecnologías digitales a vuestros estudios. En algunos grados impartimos además clases sobre uso de información científica en asignaturas transversales. Ahora mismo nuestros servicios se adecúan a las condiciones de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias durante la pandemia. Uso obligatorio de mascarillas, distancia de seguridad, restricción de aforo, autodevolución de los ejemplares, uso de las colecciones a través del bibliotecario con cita previa para el préstamo en el Inter y DEC y puesta en marcha gradual de las salas de trabajo, ETS, servicios de impresión y préstamo de portátiles. Si tenéis más información en la guía Aprende a usar la biblioteca, sesión de bienvenida virtual.